muy buenas gentes que pasa hoy me he vestido aquí como un local como un buen francés estamos aquí con estela y en burdeos ponemos ruta para el mercado del capuchins que lo tenemos aquí delante y vamos a ver qué nos encontramos en este sitio tan local vamos a vivir un poquito a la esencia vamos a hacer que la gente nos mira un poco por estar grabando y vamos por allí por un poquito por ahí por el mercado viviendo un poquito lo que es la esencia y hay muchísima gente o sea se ven productos de muy buena calidad y aquí el tema de las ostras marisco y tal sobre todo nosotros también que estuvimos en arcachón allí vivimos bastante también la esencia que digo de ostras porque justamente allí es en el sitio en el que se cultivan mirad aquí que pasadas los quesitos que tenemos de locos por aquí tenemos unos buenos quesos locales madre mía mire 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 ya que es que es algo de como veis por ahí por la calle también cosas locales guau mirar mirar esto mirar esto aquí tenemos olivas qué preciosidad está increíble todo esto también está todo lleno de tascas de sitios como estos de aquí en los que pues puedes comer directamente vales también por ahí delante me comenta estela también por aquí que que ve mucho el tema de de pasta fresca vale puedes ver que nosotros compramos no y la hervimos hervimos y preparamos pasta y tal pero no a mí no me terminó de gustar mucho lo que a mí más me gusta sobre todo de los mercados es que puedes comer comida local en el propio mercado la comida más típica lo principal que hemos encontrado pues es el tema de ostras también hay mucho tema de que estamos aquí en francia es normal el que está aquí está muy muy bueno así que bueno chicos vamos a ir a visitar una de las principales ventajas que encontramos a estela y yo de viajar a burdeos es el city pass esta pequeña tarjeta nos iba a permitir la movilidad durante al menos un día con todos los transportes públicos y si esto es lo que íbamos a hacer coger un transporte para poder visitar los siguientes museos que os iremos mostrando bueno chicos acabamos de llegar aquí justamente tenemos el museo de arquitectura como tenemos las tarjetas estas que compramos vale el city pass que esto está en varias ciudades es muy interesante nos costó aprox unos 50 euros no llegaba tenemos varias cosas incluidas que vamos a estar visitando en el día de hoy entre ellas el museo de la arquitectura y vamos para allá el museo de arquitectura se albergaba en el convento de los feullans fue destruido durante la revolución y se convirtió en una escuela secundaria que se incendió en el 1871 es una pasada porque tenemos aquí la hiesca luego tenemos aquí la varilla con la que se hace el fuego por fricción en 1960 el museo lapidario creado en 1783 por la academia de burdeos cambió su vocación principal y reunió las colecciones de otros museos inicialmente el museo comparte las instalaciones del museo de les arts de burdeos en un edificio diseñado por charlesburgo bueno chicos ya ponemos ruta para la catedral de burdeos eso sí que está está juntito la torre piberland es una torre que está muy muy guapa y arriba del todo tiene una estatua que es como de oro vamos haciendo un poquito de ruta por aquí buscando todos los sitios que ya desde casa marcamos en google y visitando todos los museos que están cerquitas todas las cositas planeamos un día que sería para hacer una visita obligatoria en prácticamente todas las cosas que nos entran en el city pass en la tarjeta este que os he mostrado ahora nos dirigimos al museo de las artes de aquí en burdeos y yo sí y es bueno ya estamos aquí dentro dentro del museo los espejos que se utilizaban antes para bloquear tu bloqueas en este espejo el museo de las artes decorativas y diseño de burdeos se encuentra en el antiguo hotel de la land patrimonio mundial de la unesco construido en 1778 por el arquitecto que tiene la clote su primer propietario los herederos de raymond alquilaron el hotel que había estado desierto desde la revolución en 1808 durante el paso de napoleón aquí tenemos una cama esponjosa está más duro esto que un pan de ayer el hotel del ande fue evacuado dando lugar a la creación del museo de las artes antiguo en 2013 la directora del museo hizo una solicitud para poder cambiar el nombre y así fue llamado como el museo de las artes decorativas de burdeos acabamos de entrar a otro museo el museo de la ciencia que tenemos por ahí en estas vitrinas y los que pasa como a ser esto de verdad y e 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 me quedo sin batería en la cámara ya son casi las seis y tenemos que ir a un museo muy guapo de barcos y joder me sabe muy mal porque el sitio es brutal o sea vámonos estos sitios son increíbles tenemos que ir a buscar las mochilas ahora ya ponemos ruta en esta dirección el último museo que nos queda que va a ser increíble porque vamos a estar viendo unos barcos bueno de un museo como del mar de aquí de burdeos y a ver que tal pinta porque vamos super justos ya son las 6 y el museo este cierra a las 7 he puesto la última batería que me quedaba en la mochila en mi cámara hemos corrido bastante que hemos cogido el tramvía a última hora son las 6 25 vamos a aprovechar estamos en el museo del mar de aquí de burdeos mirar esto que pasada y y y y y y y y y bueno chicos creo que toca despedir este vídeo que toca despedir este blog estamos esperando el tranvía ya para irnos para casa la verdad es que ha sido un día duro hemos estado haciendo una ruta por burdeos que os voy a dejar aquí abajo en la descripción de este vídeo de todos los puntos más importantes para ver de todos los sitios gratuitos que entran en el city pass que nosotros hemos cogido porque bueno si tenéis pensado pues estar por aquí vais a coger pues esta tarjeta que sepáis que sale pues bastante rentable visitar estos sitios simplemente agradeceros de haber visto este vídeo espero que os haya gustado ayudado y entretenido y nos vemos en un próximo vídeo chao esto y y y y y y y y y